Vale, gente, hoy estamos en un nuevo vídeo ¡Hoy estamos en un nuevo vídeo! Gonzalo, qué feo te ha quedado el coche, eh Mirame el mío Eres un hijo de puta Es que eres una sofia rata, tío Es que cómo lo sabía Pero que se podía personalizar Al principio, es que yo no me he comprado esta mierda el coche ¿Tú crees que me gastaría dinero en esto? ¿Tú en serio crees que me gastaría dinero en este coche? Pero que yo decía, pero que yo decía El brioso, tío, que no te has cogido el brioso, cachorrata Yo tampoco me lo he personalizado Yo tampoco Yo sí que, no, el brioso, yo sí que lo tengo personalizado El brioso 300, este Tío, alárgate ya, gilipollas Es que a mí no me salía para coger Es que encima el pavo le sale bien Es que no me agitea, te vas a comer por gilipollas ahora O sea, ya puedes correr ahí Corre, 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 corre Corre, corre Venga, ya he corrido No, tío, me caigo No he corrido lo suficiente No, hostia, no, tío Quería hacerte la liga ¡Hijo de puta! ¡Lo tengo! ¡PITAR FUIT! ¡Eeeeh! ¡PITAR FUIT! 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 Puede ser que te hayan contado mal, eh Te hayan contado mal, Estefan ¡Tío, vaya mierda de coche, hermano! ¡Venga, tío, tío, tío! ¡Tío, qué asco que das! ¡Qué pringado, loco! ¡Qué pringado, loco dice el payaso ese! ¡De los cojones, tío! ¡Venga, hasta luego, eh, tío! ¡Pero! ¡Pues tío, yo qué sé haberte controlado! ¡Oye, de verdad, esto es real! ¡O sea, este coche puede ser tan cacho de mierda! ¡Tío, hombre! ¡Pero esta mierda, qué coche, qué es! Pues con este coche ya cuesta No me imagino con el otro que era más pequeño Esta parte, tío Bueno, esa parte, de hecho, con el coche ese más pequeño ¡Endrioso, tío! Voy a prender el nombre de ese coche, tío ¡Eso la mierda, tío! ¡Pero está guapo, Estefan! ¡Tío, este juego es lo peor! ¡Pero si era gratis, tío! ¿Cómo no te lo vas a comprar si era gratis, cabrón? ¡Pero! ¿Por qué? ¡Pero va! ¡Pero va! Otras fotos porque una has cogido Tío, este parkour me suena mucho que lo jugamos con otros coches, macho ¡Mache! ¡Por favor, Gonzalo! Que ya se ha vuelto feminista Que ya se ha vuelto feminista el lenguaje inclusivo ¡Has hecho macho, eh! ¡Has hecho macho, payaso! ¡No, pues qué payaso! Tú eres tonto ¡Es una pedra! ¿Por qué me insertas? Tío Creo que solo cogió Corre, 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 corre Es que corre, es que tienes que correr Es que tienes que correr Es que te vas a caer A tomar por culo ¡No! ¿Te has caído tú? Bueno, si te has caído tú también, payaso Es que yo ya lo tenía, tío, no puede ser ¡Qué rabia de parkour, man, tío! Sentido contrario ¿Qué es la notificación, Belson? ¿Qué es de la Wii, payaso? Tío, Estefan, no tienes infancia Me ha dado la notificación del porjo, tío ¿Pero qué es de la Wii? Nada, nada Eso es la Wii, no me sé Nada, nada Se habrá puesto eso en la notificación de la Wii y ya está Que eso me cae el zorro Belson, Belson, contraataca, eh Se está citando a Belson con un mi, tío No, no, por favor, Jesucristo Jesucristo, no me hagas esto Estefan Corre, corre ¿Qué vas a hacer? No, no Aléjate, aléjate Me hagas talos, resulta que hay que cruer, eh Rata Que te jodan, tío Tira para abajo Es que mira que te podría haber tirado Pero es que la rata, si casi me tiran O sea, casi no lo pillo Es que casi no lo pillo Es que casi me caigo y no lo pillo Pero si es que no te salen los mensajes en el video, payaso Eh, yo veo un video en mi, bueno, yo veo un mensaje en mi video, eh No sé si saldrá nuevo, pero vamos Yo no me siento haber visto Para mí en los videos Es que me meten aquí en 40 grupos, tío O sea, el DTM este, tío Ya tenía bastante Con los grupos en los que metía la ratilla de la SIR, tío Pues nada, pues ahora el DTM también Metiéndome a 40 grupos con 200 niños, tío De dos años, tío O sea, es que me imagino al chaval diciendo Oh, tío Lo voy a meter aquí con mis amigos Porque van a jugar Era en imitación de voz Ahora una de... El Julio Me ha restificado en cómo intenta pasar por ahí Por la señal Venga, hasta luego Tío, eh Me va a cagar en la estirales ¿Me puedes abrirse al Playabison? No sé ¿Puedes ver algo aparte del grupo? Biff ¿Pero Biff por qué? Tú eres tonto Biff Un poco me temía ¿Qué no, qué no? Eh, das asco Se me ha ido poner un pavo sin H, macho Es que hay que ir a la gente, tío Se me ha ido sin H ¿Qué? Se me ha ido un niño, tío Es que estoy hasta la polla de los grupos de niños, tío Pone se me ha ido sin H, tío Dale, dale, Estefan Llegas, llegas Por favor Dale, dale Te me ha dado uno por este, tío Dale, dale Me ha dado 50 de RPG Dame, tío Otro 50 de RPG